¡Hola aventureros y hola aventureras! Sean bienvenidos a mi canal, yo soy TrainHinderDuly y estamos ahora en una quiz de Yo-Kai Watch. Muy bien, sin más preámbulos, vamos a darle caña a esta quiz. Bienvenido a la quiz de Yo-Kai Watch, el mundo de los Yo-Kais. Ahora lo primero que te voy a preguntar, pregunta uno. ¿Qué haría si Whisper estuviera chequeando a su Yo-Kai Pad cuando hay un Yo-Kais que Nora no conoce? Obvio que le daría un salpá. O sea, porque se supone que si supuestamente sabes eso, al menos no deberías estarlo presumiendo. O sea, si tú lloraras por alguien que te ama, ¿qué te harías? Sí, Libanian. Obviamente le quería hacer cosas. Podía irme a mí mismo, pero yo estaría escribir a tres. Qubey me decía en una emoción femenina. Si Qubey se enamorara... ¿Qué haría si Qubey cayera enamorada... Sí, que ya eres enamorado de él. La verdad, yo nunca quería enamorar de QB, pero en este incluye la palabra nian, o sea, gato. Voy a darle a ver qué me dice. Que Jacky es más femenino. Bueno. No sé, voy a darle a QB. ¿Por qué favorito? Si hay Púrpura, lo escojo. Sí, no hay Púrpura. Y el tema pregunta, ¿cuál es tu anime favorito? Kill la Kill, Inasume, Leve, Doraemon, Danganron, Pandanimesia, Rillings, 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 Seria o Alkazu. Esta no tiene mucho sentido, pero la respuesta sería, mi anime favorito sería más. Está entre Yo-Kai Watch o Inasume. Pero tampoco, no quiere decir que no me gusta Tanganronpa ni tampoco Kill la Kill. La ponen difícil, voy a darle a Yo-K-Watch. A ver, ¿cómo sale? ¡Genial! Me sale a Jeevan Nian. A mí me gusta mucho Jeevan Nian, así que estoy contento con el resultado. Así que vamos a ver lo que dice Jeevan Nian. Jeevan Nian es un gato que es ídolo de los niños que ve. Él tiene un estilo de vida normal, siempre le gusta a otros gatos. Entonces, es muy fan de la adolescente Amy, cuando él murió, cuando se reunió por no tratar, se convirtió en Jeevan. Ok, hasta que Keita la encontré en el camino del cruce, se transportaba en el camión, le gusta la chocobarrita y tiende a hacer, a verse de algo. Vamos a ver qué otra cosa. Me sale. Voy a hacer una última quest. Vamos a ver. Vamos a ver esta quest de Nintendo. Esta fue una quest que dice Nintendo. Ok, aquí dice Play with Nintendo. A ver qué tipo de quest nos tiene Nintendo. ¿Saben qué deja todos los links de la quest? ¿Dónde está la quest? Quiero ver la quest. No tiene mucho sentido que ponga en la palabra quiz, pero no me muestren la quest. Vamos, quiero ver el quest. Bien, ahora estamos. ¿Color favorito? Naranja porque es un tanto flamiente, azul, congelante y el lampa quiente. O chocolate. O el chocolate es un color. El chocolate no es un color. Aunque me gusta mucho el color. Escogería chocolate, pero sería muy estilo al chiste y eso. Pero muy asco el. Próxima pregunta. ¿Cuál es tu mejor tiempo favorito? Pasar el tiempo con tu familia, sacrificar, desfoltes y ganar, dormir, mantenerme hidratado. Este. ¿A qué local te gustaría ir de vacaciones? ¿Una casa en el lago? ¿Alta altida? ¿Una gran ciudad? ¿O en la cama? Este no es el local para ir de vacaciones. ¿Visitar una gran ciudad? ¿Cuál es tu deporte favorito? La verdad me gustan todos. Y la última nueva es la más importante. ¿Qué es lo que te enoja de tu día al día? Creo que este es el número uno. ¡Wow! Dos veces, Jibanyan. ¡Oh, sí! Me fue bastante bien. En esta quiz de Nintendo. Jibanyan, estoy muy ocupado. Bueno, voy a dejarlo aquí. Espero que les haya gustado estas dos quizzes. Saben que voy a dejar los links de las quizzes en la caja de descripción por si alguno está interesado. Y nos vemos en la próxima. Yo he sido Trangin y Nildur y me despido. Chao, chao.